Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada Es tan cortante, es tan impresionante He aprendido a usarla y ya no hay problema que enfrente me haga Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas Ella me ha abierto caminos, me llena de fe Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria, cada vez que declaro el poder Los muros se caen, las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo Es la palabra, como Dios me habla He decidido creerme y ahora todo cambió de repente Cuando yo canto, el diablo se calla Ahora me encuentro en medio del campo de guerra Tengo un ejército al lado, a mi favor Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria, cada vez que declaro el poder Los muros se caen, las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe Y ahoraacağım el lenguaje de fe Eso siempre willing es win Gracias.